¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella jugó profesional también, estuvo rankeada en la WTA y actualmente es entrenadora de mujeres de la Universidad de San Diego La tenemos el día de hoy con nosotros, vamos a hablar un poquito del US Open en Nueva York del tenis, un poco el tenis en México, etcétera, etcétera y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Nadia Es un placer Este, si lo oímos bien, si va en el micrófono, perfecto Muy bien, oye, platícanos un poquito, ¿qué estamos esperando en el US Open de este año? Tanto de hombres como de mujeres, ¿qué podemos esperar como aficionados? Tú, tú que eres experta Yo digo que este año, sobre todo en el tenis de mujeres, siento que va a ser muy emocionante porque Selena Williams va a ser, bueno, si es que gana el torneo, va a ser un récord mundial empataría a Steffi Graf en los 22 Grand Slam y aparte de todo haría un Grand Slam, que es ganar todos los Grand Slam en un año Ok Entonces es muy emocionante Eso desde que Steffi lo hizo en el 88, no se había visto en el tenis de mujeres, ¿verdad? No, no se ha visto y aparte, ella ya hizo el Selena Slam, que es ganar todos los Grand Slam seguidos pero no ha sido en el mismo año, porque ganó el US Open del año pasado Así es, correcto Entonces, ajá Oye, y dime algo, ¿tú qué, a qué atribuyes que Serena haya tenido esta longevidad? O sea, que después de 12 años siga siendo, creo que estaba leyendo hoy en la mañana que ya le duplica a ella los puntos de, ya sabes, el puntaje que le dan para el ranking a la número 2, o sea, no me acuerdo cuántos tiene Serena, pero la número 2 tiene la mitad que ella Sí, de hecho lo estaba leyendo hoy en la mañana, yo también Ella tiene como 6.700, no, perdón, 12.700 puntos y la número 2, que es Hallett, tiene como 6.100 O sea, algo ridículo, la verdad Y yo siento que ha durado tanto porque es una persona que no solamente es muy fuerte físicamente pero siento que Serena Williams mentalmente está en otro nivel o sea, que siento que en el tenis de mujeres lo mental no está ahí por eso hay mucho como que cuando no está jugando cualquier persona puede ganar el torneo ya sea una calificadora o una que esté sembrada pero yo siento que la fortaleza mental de Serena Williams es lo que la lleva a estar en donde está ahorita Oye, dime una cosa, a tu juicio, ¿por qué hay tanto...? ¿Por qué no se ve la consistencia en el tenis de mujeres como el que se ve en el tenis de hombres? O sea, por ejemplo, tenemos en el tenis de hombres siempre a los 4, ¿no? O sea, siempre está Federer, Murray, Nadal, etcétera, etcétera y Dokovic, ¿no? Y en el tenis de mujeres, híjole, es casi casi garbanzo de Alibra, ¿no? O sea, por ejemplo, Sharapova se retira, ayer Avizak se retira O sea, ¿por qué no tenemos esa consistencia? Que, por ejemplo, el tenis de mujeres vivió... Ya llegó el Berris, por ejemplo Saludos al Berris Aquí estamos con Adi Abdala otra vez platicando O sea, ¿por qué no tenemos esa consistencia que pasó? Por ejemplo, ahora que todo el mundo está hablando de Steffi Graf, ¿no? Que con la comparación con Serena En aquella época donde era Graf y luego Celes se metió un poquito ya Donde ya se veía una consistencia entre las mejores jugadoras del mundo ¿Qué pasa en el tenis de mujeres? Yo digo que es porque no saben manejar la presión como los hombres Por alguna razón, pero por ejemplo, el mejor ejemplo es Bouchard Que el año pasado, el 2014, llegó a la semifinal y a la final de muchos de Anzán Y en este año no ha podido ganar partidos, o sea, ya menos torneos Bueno, y Azarenka Sí, o Ivanovic se acaba de perder en la primera ronda a ver el Joppen Entonces yo digo que es a las que, o sea, no saben manejar la presión Ya sea con los medios, con la publicidad De repente, de un día para otro, todo el mundo quiere saber de ellas Y siento que ahorita el tenis de mujeres todo es muy nuevo Entonces, como que no se han acostumbrado a la presión No se han acostumbrado a estar, a ver, no sé, como estar en el centro de atención Y también... O sea, es un tema 100% mental, o sea, no interfieren los golpes No, 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 yo digo que es 100% mental, yo digo que es la presión Y más, el mejor ejemplo es Bouchard O sea, Bouchard ahorita no está en el nivel de a lo que estaba el año pasado Y es porque tiene contratos con Coca-Cola, contratos con no sé cuántas más empresas Entonces, igual su prioridad ahorita no hace el tenis Igual con Ivanovic, que salió en no sé cuántas portadas en este año Bueno, pero Serena tiene los mismos contratos, son más que todo mundo junto Y sigue dando de qué hablar, ¿no? Sí, pero no sé por qué Con las mujeres no ha habido esa consistencia Y la única teoría que yo tengo es por eso No se me ocurre nada más Ok, muy bien Porque los golpes los tienen, el físico lo tienen Igual y no como Serena Pero la presión o la mentalidad tan fuerte no la tienen Oye, otra, otra, no quieres participar, güey Hoy te vas a, raro, siempre hablas de más y el día de hoy estás muy calladito Estoy escuchando Qué barbaridad Está bien Oye, a ver, dime una cosa Suponiendo que Serena gana el torneo en el domingo en 15 días Ajá Tú, ya la, o sea, la pondríamos arriba de Steffi Graf O sea, ya la podríamos mencionar como la mejor jugadora de todos los tiempos del técnico femenil O tendría que ganar más slams para poderla considerar Yo digo que ya, si lo gana ahorita, yo digo que ya sería la mejor jugadora del mundo De la historia, por su edad ¿Por su edad? O sea, por la edad en la cual está logrando esto Sí, exacto, sí Yo digo que eso es muy admirable y no sé exactamente a qué edad Este Steffi Graf ganó, este, el, tu Graf 22, pero Pero siento que sí Y aparte a Serena le quedan, yo creo que tres años de vida en el técnico Pues sí, parece que para, como le va poniendo paliza y va puleando a todo mundo Le daste cuenta que va a los 50, va a ganar Wimbledon Y no, y no se va a retirar hasta que, te juro, yo digo que va a ganar 30 Grand Juans O sea, para de verdad dejar su marca O sea, ella no quiere dejar duda de quién va a ser la mejor en la historia Sí, esa es la gran diferencia, que Serena todavía le queda, le queda mucho gas para, para seguir jugando Ok Entonces, sí Muy bien, oye, y pasando al draw de los hombres, ¿cómo, qué, qué opinas? A ver, esto de que Federer ganó Cincinnati Lo ves con, con una oportunidad de que, de que, de que gane Este, ¿crees que Dukovic? Sí Yo digo, a segunda es que, no sé si vieron la final de, cuando Andy Murray le ganó, le ganó a Djokovic en Toronto Como que Djokovic, digo, es un jugador, es decir, para mí es el jugador más completo de todos Pero como que últimamente se está viendo, bueno, según yo se ve más cansado En la final como que ya no está, no está, siento que le está enojando mucho Y lo mismo pasó en la final contra Federer, como que no tiene la confianza en las finales Que, que la tenía antes cuando jugó O sea, ¿tú no crees que, por ejemplo, la final de Cincinnati, que lo discutíamos en el programa pasado Que se vio muy claro cómo Federer cambia su estrategia y ataca la red y ataca la red Tipo, o sea, te de cuenta que estábamos viendo a Edbert jugar otra vez hace 20 años Sí Sí, y aparte, Federer acaba de, acaba de, de hacer un nuevo tiro Que es el, el chipping coming en, en, en ¿El cuál, perdón? ¿El cuál? Del segundo saque ¿El cuál, perdón? Cuando, como chica en charge Ok Que le pega de slice al segundo saque y se viene a la red Ajá Y la verdad es súper, o sea, se para como a un metro de la, de la talla de servicio En un segundo saque, él se, él, él, él se para adelante Y ataca con su slice para irse a la red, un slice profundo Sí Sí, y se viene hasta la red y la verdad es que le va muy bien Y eso es un, eso es un tiro nuevo, no existe Porque realmente, o sea, el chipping en charge es que te estás atrás Él no, él se mete como a un metro enfrente de la red de servicio Y, y, y de ahí, este, se viene a la red Ok Y le ha funcionado muy bien, porque mete mucha presión Le mete mucha presión a la persona que está, el, a que está sacando el segundo saque Entonces, o va por más, o hace una doble falta Entonces, es, es, le ha servido muchísimo Ok, y tú ves a Federer en la final otra vez ¿O crees que siempre el US Open es muy interesante? Yo digo que... Porque como es el último torneo del año Llega mucha gente cansada Se dan sorpresas Por eso ganó, este, Zilich, ¿no? El año, el año pasado Sí, sí, sí Porque nadie lo vio venir Porque, pues, venía, o sea, entonces ¿Tú no crees que este año vaya a haber sorpresas en el draw de hombres? Yo digo que no La verdad, yo digo que Nadal, la verdad, desconfío un poco Porque ha estado, la verdad, no sé con cuánta confianza venga Pero a Federer lo veo muy fuerte A Murray lo veo muy fuerte A Fajotovic lo veo muy fuerte Y para mí el cuarto sería Nishikori Nishikori ha estado jugando muy bien ¿Y Wawenka no lo ves así como que también pudiera espantar? Ganó Australia Sí, hace ocho meses No digo, pero es un tema de superficie, ¿no? Sí, claro O sea, la superficie también le beneficia, ¿no? Sí, pero yo siento que Nishikori como llegó a la final el año pasado Como que va a tener mantra con mucha confianza Y le tocó un muy buen draw Entonces me gustó el draw de Nishikori Y también el draw de Yoko Y que me hizo un poco pesado Y el draw de Nadal también está duro O sea, que si hubiera que meterle billetes Le metías a Nishikori Como el caballo negro Sí, sí, sí Yo digo, o sea, mis picks serían Federer, Murray y luego Nishikori Ok Son Federer, ya ves Otra que tiene nostalgia Tenemos nostalgia de Federer Queremos verlo ganar un gran plan Sí ¿No? Y siento que no Y ha estado jugando muy bien Y se ve con mucha confianza Y yo digo que Si lo va a ganar algún día Tiene que ser en el US Open Entonces hay que estar esperando Ok Sí, pues sí La brecha se está acortando Esa sí ya está cortita Exacto ¿No? Así es Muy bien Oye Pero por los hombres es muy impredecible Porque nunca sabes Como son este Bueno, impredecible las mujeres O sea Los hombres más o menos Puedes apostarle a quién va a llegar Al cuarto semis Final Las mujeres No tienes idea ¿No? Sí Más que con Serena Es la única que le puede contestar Es la única que es garantía Nosotros aquí A Salep A Salep No le ha ido muy bien En los últimos Grand Slams Pero Como en los El US Open Series Le ha ido bien Entonces yo creo que también Tiene chances de llegar a la final Bueno, aquí en el club de fans Tenemos el club de fans de Muguruza En el programa Esperemos que le vaya muy bien Somos fans de Muguruza ¿Eh? Que a mí me encanta ella O sea, yo también entro en el club de fans Ah, bienvenida al club de fans de Muguruza Sí Totalmente Pero ¿Qué tal la superficie para ella? Totalmente ¿Cómo ve la superficie? O sea, ¿Le beneficia el que sea cancha dura A Muguruza? Sí Porque no le fue muy bien En los torneos De los De previos a El No, no le ha ido bien Pero ella Cuando son torneos grandes Fue mejor O sea, ella maneja la presión muy bien ¿Qué crees? Y por eso en En el En la Cielo Le fue muy bien En Creo que en En el French Open También le fue bien Entonces ella La presión la maneja muy bien Y Y como es una jugadora muy agresiva Le va muy bien la canchadura Así que Ella puede ser una de las sorpresas Fácil Muy bien Me parece muy bien Oye, y rapidísimo Para concluir ¿Cómo ves el tenis mexicano? Platícanos ¿Qué ¿Qué Hay que ¿Qué has visto? ¿Qué ¿Qué viene del tenis mexicano? Mira Ahí jugó Marcela Zacarías Jugó La calificación Del US Open Y ganó una ronda Y perdieron la segunda ronda Y También está Victoria Rodríguez Creo que las dos están Top Están como De 280 para abajo Ok Y les dio mucho Mucho potencial a ellas También ahorita En los juniors Hay Una niña Que está jugando En el main draw Y De juniors Ajá De juniors En la cual Entonces siento que El tenis mexicano Poco a poco va bien Este Siento que a veces Las niñas Que Yo que estoy en el En tenis colegial Siento que las niñas No consideran La opción de jugar Tenis colegial Y luego jugar profesional ¿Cómo para abajo? Cuando estoy reclutando Sí O sea, ahorita que estoy reclutando A niñas mexicanas Siento que muchas Pequen Venir directo de junior A pro Y no siempre es Este El caso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que el foguero De la MCAA Les pueda ayudar A que directamente Jueguen los torneos De la WTA? Pues sí, pero No pasa O sea, siento que Más ahora Que la vida De un tenis Todura más Y el juego Es tan físico Siento que Ir a jugar Con el tenis Puede ayudarte A madurar Puede ayudarte A conocerte mejor A manejar otro tipo de presión Y si eres muy buena En el tenis colegial Y estás ganando todo Adelante Váyanse a jugar En la ATP Y en la WTA Pero si no es el caso Siento que al menos Si no lo haces Como periodista profesional Al menos tienes Una carrera Para Para No sé Para 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 Su vida Entonces No sé No sé Por qué En México En el tenis No consideran Ni más de mujeres Que son Que En la NCAA Doble A Te dan Ocho becas No entiendo Por qué Las jugadoras Dominicanas No consideran Jugar Tenis Colegial Y luego De ahí Ya ver Ya ver Si cuando Acaba la universidad Se van de pro O antes Si les va muy bien Ok Entonces tú Considerías Que tienen Que Que tendrían Que voltear Más A las universidades De Estados Unidos Y de una cosa Están reclutando Las universidades De Estados Unidos O sea Activamente Vienen a los torneos Como los nacionales O sea A reclutarlas O O Cómo 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 se ponen En contacto Con los talentos Eh Hay Hay dos Hay tres Torneos En México Uno en la Ciudad de México Creo que son Uno en la Ciudad de México Uno en Querétaro Y uno en Yucatán Que es en diciembre El más grande Y Y Y todos los entrenadores Van a esos O La mayoría de los entrenadores De buenas escuelas Van a esos torneos Y de hecho Hay una niña Que se va a ir a Clemson Hay otra niña Que se va a ir a SMU Entonces Poco a poco Siento que Que las niñas Están abriendo A la idea De ir al tenis Colegial Pero Las buenas Todavía no O sea Las que de verdad Tienen O Que están rankeadas Arriba No lo consideran Para nada Y en el caso Y en el caso De los hombres Pasa lo mismo O si están Becando Los hombres Es más difícil Porque los hombres Generalmente Nada más tienen 4.5 becas Entonces Hay mucho más demanda Y la verdad No sé muy bien De cómo es El caso O sea En las universidades De Estados Unidos Hay 8 becas Para mujeres Y hay 4 becas 4.5 Para hombres Si Y esto es por lo del Title 9 Que le llaman Los gringos Si Porque fútbol americano Se lleva Sobre todo En las escuelas Grandes De división En el fútbol americano Se lleva Casi todas las becas Entonces Para compensar Para compensar La equidad De género En becas Entonces Meten más En los deportes Como Como tenis Como golf Etcétera Etcétera Más becas De mujeres Para compensar Lo del americano ¿No? Claro Sí Ok Muy bien Pues muy bien Entonces Para las niñas Los juniors Es una gran oportunidad Porque Te están pagando Básicamente Para estudiar Mientras que Estás haciendo Lo que más te gusta Que sería jugar tenis Así es Y probándote Con otros talentos ¿No? También igual Claro Pues muy bien Así es Muy bien Pues muchísimas gracias Por estar en el programa Al ver Eso le comió la lengua Al batón Al revés Uno que está aprendiendo Finalmente Finalmente No 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 Qué bárbaro Hoy si hubo una pareja Que supiera de tenis Hoy si hubo una pareja Que supiera de tenis Claro Entonces Pues muy bien Estaremos en contacto A ver si el programa De la semana que entra Nos vuelves a acompañar Ya con la primera Semana Del US Open Ya terminada Perfecto Para ver este Cómo La semana que entra ¿Mande? La semana que entra Estaría en el US Open Así que te puedo dar Un reportaje Tú vas a ir al US Open Así es correcto Entonces Ahí directamente De ahí Cómo ves el ambiente Cómo ves todos los jugadores Exacto Y a ver La semana que entra Estamos en contacto contigo Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Nadia Gracias a ustedes Gracias Hasta luego Gracias Adiós Bye Qué interesante Lo que platica De lo de las becas No por el número Sino la verdad Qué bueno Que las niñas Lo estén aprendiendo O sea Yo creo que Si analizas El modelo deportivo De los americanos Pues básicamente Es ese ¿No? O sea Te estudias la prepa De ahí vas a A la universidad Donde sigues fogueando Y si eres Diferente bueno Y de ahí vas subiendo Y normalmente Puedes brincar Como todo ¿No? O sea Los de básquetbol Uno, dos, tres años Americano Uno, dos O tres O sea Pero todos Como que se van fogueando Y ya solitos Se van dando cuenta De la capacidad Que pueden tener Porque aparte También Cuando eres bueno En especialmente En deportes individuales Normalmente tienes Invitaciones A eventos ¿No? Lo mismo pasa en el golf ¿No? O sea Puede haber Puede haber un torneo Que te invitan Como amateur Y entonces Vas probando Y también te vas dando Una idea Y pues bueno La verdad es el modelo Que ha seguido así Estados Unidos Ella mencionó mucho Del tema de la longevidad O sea Es congruente El hecho de que tú Como un chavito De 17 años En vez de que brinques De la prepa A la ATP Te foguees Cuatro años En una universidad Entrenando Claro A la O sea Al mismo nivel Con entrenadores Con nutriólogos Con toda la bola de cosas O sea La verdad Hay que Hay que Y también En algún momento Yo supongo Que los padres Tienen mucho que ver Este Tienes que ser También un poco realista ¿No? O sea Hay millones De chavos Que aspiran A ser Algún tipo De atleta profesional Y pues Invariablemente Pues de esos millones El porcentaje Que lo logra Es poco Entonces Pues la verdad Tener la oportunidad De ir A universidades Este Reconocidas Que te paguen la educación Te den una educación Al final Te den una educación Oye bueno No brincaste No pudiste ser junior Tu premio de consolaciones Tienes un título Claro Gratis Y aparte de gratis Pues normalmente Son escuelas Reconocidas Que pues De ahí te pueden llevar A poder conseguir un trabajo Que pues Al fin y al cabo La mayoría De estos atletas Es lo que va a terminar Haciendo ¿No? Y dicho Así como lo pone Pues te das cuenta De que la formación De un atleta mexicano Es completamente diferente O sea En vez de que Las ayuden Las empujen Les digan Más o menos El modelito O por donde caminar Pues igual Y les alimentan El ego De que son muy buenas Y que van a ser La siguiente Superestrella de México Y entonces Solitas igual Y se lo creen A tal punto En el que llegan A tratar de convertirse En profesionales Claro Y pues las reglas Son muy claras Para los americanos O sea Tú te conviertes Profesional Y empiezas a jugar Como tal Ya no hay vuelta Para atrás O sea Ya no puedes Voltearte y decir Bueno no Esto está muy difícil Mejor me regreso A ser amateur Ya no puedes ¿No? Entonces Pues qué bueno Que igual Que igual Y vaya creciendo La popularidad De ir a la escuela O sea tú puedes Ir a la universidad Terminar a la universidad A los 21 o 22 años Brincar al ATP Ve hoy los número 1 O sea a ver Federer tiene 33 Serena tiene 30 y algo Y algo también igual Sí Ahorita le iba a preguntar O sea No tienes a los Chávez Como hace Cuando Hingins Ganaba los Grand Slams A los 16 años Y fíjate Y sabes también Que creo que ayuda muchísimo Obviamente el deporte En los últimos 20 años Ha crecido Al punto En el que ser profesional Reditúa Más que cualquier otra Profesión Entonces Eso también lleva A lo que tú dices O sea No necesariamente Tengo que estar En el más alto nivel Del tenis Durante 20 años Para poder tener Mi vida Relativamente segura O sea Las bolsas Y el dinero Que se maneja hoy Sí La verdad Hace que Si eres bueno Y ganas Más o menos Y ganas Y eso Pues tienes una vida Relativamente asegurada Pues mira Yo estaba leyendo El otro día Que de lo Mira La semana que antes Hay que tenerlo En el tintero Para preguntarle a Nadia Que a partir De qué ranking Ganas dinero O sea Sí, sí Sí, te entiendo Tu saldo neto Entre tus viajes Tus aviones Tus hoteles Tus entrenadores Cosas que la universidad Te paga Ah bueno Si estuvieras ahí Claro Pero si una vez Que eres profesional Sí A partir de qué Numerito Mágico Ya eres Estás en positivo ¿No? Será 100 Será con las bolsas Tan grandes 200 del mundo Sí, estoy de acuerdo O sea Me queda claro Que la 500 del mundo No gana dinero O sea Le tiene que poner ¿No? Pero a partir De qué ranking Ya estás tú En un punto Donde dices Bueno Pues ya Entra dinero Me queda claro Hay que Habría que platicarlo ¿No? Pero bueno Gran intervención De nuestra invitada Y bueno La semana que Estaremos hablando Con ella De otras cosas Y mira Y sorpresa Yo no había visto Que había perdido Las 7 Ivanovich Pero bueno Pero creo que Tiene razón O sea Creo que Parte de la grandeza De Serena Es mucho eso O sea Tiene El talento Físico Obviamente Pero yo creo Que mental Lo tiene Muy por arriba De todas las demás Pero vos lo mismo O sea Tiene esa experiencia O sea Serena se cayó Hubo un momento Donde ya no le gustaba El tenis Este Luego se enfermó De su coágulo Que tenía Estuvo fuera Entonces O sea Pero habla más ¿No? Habla más De su De su grandeza ¿No? Mira yo no sé Si habla más Es que la pregunta O habla bien De ella De su determinación O habla mal Del tenis De mujeres En general Donde en esa ausencia De dos Tres años No pudo haber Alguien Que se consolidara Como para darle Batalla O sea Entonces Yo creo que es una Combinación de ambos La grandeza De Serena Y la Consistencia Del tenis De mujeres ¿Sabes cómo lo veo? Yo lo veo como cuando Tiger Woods era Infinitamente mejor Que todos los demás O sea Tú veías un torneo Donde no jugaba Tiger Y el torneo Era bastante parejo Bastante divertido Y decías Bueno Lo puede ganar Cualquiera Cualquiera De estos diez Y de repente El siguiente torneo Entraba Tiger Y todo el mundo Se espantaba Todo el mundo Lo veía como un Ajá Y este Y resultaba Que como que A los que habías visto Jugar bien La semana anterior Parecía que no sabían jugar Entonces como que dices No bueno Aparte de que tenía Un poder mental Sobre ellos Y como que siento lo mismo O sea yo me acuerdo Del periodo que Serena Estuvo Con todo lo que tú Comentabas De que no le gustaba Y estaba Y enfermedades Y eso Y el tenis Pues la verdad Hubo muchas O sea Sharapova Zarenka Wozniak Y todas como que ganaban Sí Entonces O sea como que veías El tenis más parejo Entonces era como igual Y no te podría decir Si más atractivo o no Pero como que lo veías Y decías Bueno pues este puede estar abierto Puede estar divertido Puede haber sorpresas En cambio hoy Hoy Con la dominancia de Serena Pues la verdad Todo el mundo O sea Yo creo que de 100 personas A que le harías encuesta Pues igual Y 99 te dicen Que va a ganar Serena Y el que te diga que no Pues es porque no le cae bien Nada más por eso No porque no está No está No está siendo realista O sea me queda claro Que pues son deportes Y por eso se juegan Y hay días que pues igual Y el mejor super atleta Puede salir un día No tan bueno Y este Y pues puede perder O sea no No es No es 100% seguro Que va a ganar Pero pues las probabilidades Son Sí son bien altas Muy elevadas Pues sí está muy bien Lo de Pues sí está Sí está interesante Todo lo que comenta Y pues bueno Esperemos que Como en todos los deportes ¿No? Así como el draw De hombres Puedes estar hablando Normalmente de 4 o 5 Pero pues por lo menos Hablas de 4 o 5 Y sabes que cuando se enfrentan De repente hay unos semifinales De 5 sets Entre los zultos Entonces cuando dices Oye puede ser un volado Sí o sea hay un gran tenis De entre varios ¿No? O sea yo creo que Yo creo que el draw Aunque hay 4 Relativamente favoritos Yo creo que podrías Argumentar por unos 10 12 jugadores Que podrían ganar Y aparte digo El factor cansancio De la temporada En este torno Específicamente Pega O sea por eso ves la sorpresa El año pasado Silic ganó Todo el mundo estaba molido O sea no por quitarle mérito A Silic Y a Juan Ishikori Que llegó Pero o sea al final No es lo mismo Jugar Wimbledon O sea saber que tu pico De preparación Va a ser en el Este en En Rolanga Ross Wimbledon Que se juegan En junio o julio O sea al final Y la temporada Los masters Entonces que llegar cansado Son factores diferentes Claro no No todo afecta Vamos a esperar el torneo Y a ver que pasa Oye antes entré un poco En el tema del americano Le duró 15 días a Spitz El número uno del mundo ¿Qué le pasó en el Barclays? 15 días Una semana ¿Qué le pasó? Una semana Pero pues la verdad Es un poquito la rareza De cómo determinas Al uno del mundo ¿No? O sea es un proceso Que lleva puntos A lo largo de Los últimos tres años Sí Entonces pues la verdad Es chistoso ¿No? Un jugador que juega Juega mal No pasa el corte Es el uno del mundo Se va a dos Y el que lo recupera Es un jugador que no jugó Que no ha jugado No 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 jugó Claro O sea fue Rory O sea Rory vuelve a tomar Número uno Y la verdad un poquito La contraparte Es exactamente esa O sea Al no jugar Rory No estableció puntos En el torneo Entonces su total Por así decirlo Se quedó igual Claro Y Spitz al jugar Y jugar mal Se le detrás Se le quitan puntos Y entonces está tan pareja La esa Que pues entonces Retrocedió un poquito Y dime algo rapidísimo Antes de entrar Si suponiendo Que Jason Day Ganara El FedEx Está muy interesante Tú lo O sea Sí O sea Ya sé a dónde vas La pregunta El jugador del año Todo el mundo Spitz 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 Sí Gana el PGA Day Sí Y gana suponiendo El FedEx Sí ¿Quién es el jugador del año? Si le preguntas A los jugadores Yo creo que te dirían Que Spitz O sea Para los jugadores Los Majors Tienen un valor Muy elevado O sea Muy alto O sea Para ellos Ganar un torneo Major Yo creo que equivale a ganar Tres o cuatro torneos De los demás O sea Así de Así de Drástico lo ven Aunque de todas maneras Hay torneos Como es el Players Como por ejemplo Ahorita los Playoffs Donde juegan los mejores O sea El campo El field Del torneo Es como los Masters Claro Es lo mismo que un torneo Major Así es O sea Lo que pasa No tiene la tradición No tiene el Pero juegan Juegan el mismo gol El mismo todo Sí Entonces honestamente Si lo ves así Para ti Suponte que gana Jason Day El FedEx Para ti ¿Quién es el jugador del año? Yo creo que sería Jason Day Porque al final Para ganar Si gana el FedEx Va a terminar ganando La copa Que le están tratando De dar Una gran importancia Aunque todavía no logran Que sea tan importante Como un Major Este Los lugares Que estuvo En los Majors También fueron Básicamente Puro Top Ten Este El US Open No que lo haya dejado ir Porque no lo dejó ir Pero claramente Era un Jason Day Disminuido Que estuvo En los últimos grupos Del último día Sí En un campo muy difícil Regresa al PGA Y hace un torneo Espectacular Y bueno Y ahí Lo que hizo el fin de semana Está el poteo Creo que el hoyo Estaba del tamaño A ver Es un golf Del cual Te das cuenta Cuando un jugador Está en ritmo y forma O sea Hoy 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 Si tú le preguntas A los expertos de golf Quién es el mejor jugador Del mundo Te tendrían que decir Que es Jason Day Hace cuatro meses Era Speed Y hace ocho meses Era McIlroy Es un poquito La volatilidad Del deporte O sea El deporte Es tan complicado En ese sentido Mantenerte en la cima Que yo creo que Por eso El ranking De jugador del año Lleva Tanto tiempo En cuanto a Llevar números Y demás O sea Y pondera Muchos factores La verdad Es algo muy interesante Te juro Me gustaría Que ganara Jason Day El Fede Para ver exactamente Cómo queda La votación O sea Yo creo que Yo creo que En la votación Van a poner a Speed Como jugador del año Básicamente Por los dos majors Que gana Porque te repito Pero Y quedó en el En el Sí No, no, no O sea Fue 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 Si lo analizas Como Majors Pues la verdad La única otra Temporada Que fue Así de espectacular Fue la de Woods Cuando ganó Tres Que quedó 1-1 4-1 Entonces La verdad Sí es impresionante Entonces Pero la verdad Puede ser interesante Lo que sí Vi un Jason Day Igualito Que después De que ganó El PJ O sea Mentalmente Completamente En control De su juego Y ves A otro jugador No No al jugador Como Estamos esperando Que también Por eso Todos queremos Que igual Y gane Un Major Dustin Johnson Para quitarse Esa lápida De la espalda Y que pueda Dejar salir El gran golf Que tiene Seguimos con Muy bien Pues el golf Digo Lo metimos aquí Porque tuvo Muy interesante Muy no Impresionante Y sigue Aparte La verdad Pues antes De que cambiemos También felicitar Al golfista mexicano A Hortiz Claro No O sea El sábado Hizo una ronda De ensueño Espectacular 62 La ronda del torneo Empatada con la de Deir Ayer Este Que lo catapultó A lugares elevados Tanto del torneo Como del FedEx Este Tenía Estaba en la posición 112 Necesitaba subir Arriba de la 100 Para calificar Al torneo De esta semana Lo cual logró La jornada De ayer Fue bastante mala Especialmente El primero Y o sea Él empezó Con un cuadruple Bogey En el 1 Lo cual Completamente Le quitó Toda posibilidad De participar Y poder llegar A ganar El torneo De ayer Que bueno Yo creo que Nadie se lo hubiera Ganado A Dey Pero lo hubiera Podido catapultar A una mejor Posición En el FedEx Logró Bajar A la posición 83 Siguen Los playoffs Ahora pues En la de este Va a tener que Volver a tener juego Pasar el corte Porque tiene que Superar los 70 Pero pues bueno Le va una felicitación Creo que Creo que el chavo Va creciendo Y puede Puede representar Bien A México Oye a ver Fuiste a Dallas A ver A tu equipo Estás seguro Que quieres empezar Por el mío O la catástrofe Del tuyo Que no sabe Ni por O no sabe Ni por donde Te digo una cosa Te voy a decir Ahorita platicamos Del mío Que yo Soy muy optimista Este Pero bueno Vamos a empezar Porque tú fuiste a Dallas Viste el juego 3 De pretemporada Contra los equipos El que normalmente Dicen que vale la pena A ver Platícanos En 5 minutos Porque yo sé que Puedes extenderte A 5 horas Como viste a Dallas Platícanos Pues mira La verdad Todos los juegos De pretemporada Hay que verlos Con Con bastante Tranquilidad No No puedes ver El score O sea el score No No influye Más bien tienes que ver Los A los ciertos jugadores Que quieras ver Y apreciar Si están o no Relativamente en forma Ok Este Y bueno Una vez dicho esto Yo vi al equipo Bastante bien O sea Lo vi La línea Que es supuestamente Su fuerte Zach Martin No jugó Jugó Bernadette En su lugar Y la verdad Estuvieron bien No te puedo decir Que espectaculares Este Abrieron buenos hoyos Tanto McFadden Como Randall Lograron correr bien ¿Quién va a ser ¿Quién va a ganar Esta titularidad? Mira yo creo que Ayer estaba leyendo Un reportaje De uno de los mejores Este Escritores Para la página web De Dallas Yo creo que No va a haber titular O sea Yo creo que Va a empezar Randall O sea yo creo que Va a ser el El denominado Starter Ajá Pero yo creo que Va a ser 100% Por comité Por comité O sea yo creo que Al final Si van a correr Ponle que corran 25 veces En un juego Yo creo que Se van a repartir 12 10 4 Con este Dunbar O sea la verdad Yo creo que Si lo van a hacer Por series O sea Y yo creo que Igual iban a dejar Al que O sea igual iba Una o dos series Uno Una o dos series El otro Y si de repente Uno empieza A hacer las cosas Muy bien Pues igual lo dejarán Y lo dejarán Ese juego O sea jugará Con la mano caliente Exactamente Yo creo que Así se la van a rifar A menos que La mano caliente Empiece En el torneo En los juegos Empiece a A quedarse caliente Y que sea definitivo Entonces como que Solito gane el puesto Segunda pregunta Yo creo que Ahorita No hay ni uno No hay ni uno Segunda pregunta ¿Cómo ves La defensa secundaria Con la pérdida De Scandrick Por la temporada Viste sustitutos ¿Cómo van a ser? Yo creo que Nunca puedes Substituir A tu mejor Corner Aquí la esperanza Es que Claiborne Que es un jugador Que ya entra A su cuarto año Que fue drafteado En la selección Uno Y que la verdad La mayoría Ha determinado Que es relativamente Un fracaso Mejore su juego Ahorita Todo indica Que se van a quedar Con los jugadores Que tienen O sea Tyler Patmon Está jugando Un buen nivel Yo creo que es el primero Que va a empezar Tratando de cubrir En el slot Que agarra Al ala Que está dentro Del Pegado a la línea Que pues normalmente Es el chaparrito Que más veloz Y que tiene más Más cortes Y eso Este Lo veo bien O sea Byron Jones Que lo draftearon Este año En la primera selección Y lo tenían La mayoría Lo tienen como Corner Yo creo que lo van a usar En una posición De safety Y lo tendrán De corner Como segundo equipo En caso de que Alguien más se lastime Entonces lo moverían Y lo pondrían así Vi muy bien A la línea O sea yo creo que Eso puede ayudar Defensiva Si yo creo que Eso puede ayudar Más A la pérdida De Scandrick O sea El año pasado Fue un equipo Que le llegó poco Al core O sea Nada más Lograron Capturar al core 28 veces En 16 juegos Y que estuvo En la parte baja De toda la liga La verdad Vi muy bien Al novato Este Rando Gregory Al que es Su segundo año De Marcus Lawrence De Marcus Lawrence Lo vi muy bien Entonces pues la verdad La verdad Siento que puede Generar más presión El grupo de linebackers Pues todavía Falta Obviamente está suspendido McLean Cuatro juegos Entonces todavía le falta Un poquito Yo creo que todo Yo creo que Bueno y ya sumando a Hardy Cuando haya que sumarlo También se va a ver Tristemente Y lo digo tristemente Porque pues bueno Pero es igual Es parejo para todos Pues el calendario Empieza con gigantes Y el segundo juego Es con Filadelfia Que pues normalmente Juegos divisionales Valen doble Entonces pues a veces Como que igual Te gustaría esperarte Un ratito Para medio agarrar ritmo Y que los jugadores Que la verdad Juegan poco O sea al final Todo mundo pregunta Des Bryant Pues Des Bryant No ha jugado Una sola jugada Y no va a jugar O sea ya declararon Que el jueves No juega No juega Entonces su primer Snap de verdad Va a ser el Va a ser el domingo 13 Entonces pues Igual está un poquito Fuera de ritmo Y eso Pero pues ya veremos O sea al final Entrenar ayuda Pero nada Sustituye como un juego De verdad Lo mismo les pasa A los demás equipos Entonces normalmente Los primeros juegos Son un poquito Más torpes Más lentos Con menos Con menos forma Ya completa Y pues bueno Normalmente este El chiste es Aguantar al principio Para ir trabalando Y tratar de llegar Al final jugando Tu mejor americano Pues muy bien Pues se va Se va a poner Qué bueno Qué bueno Que ya empieza Vi el de Filadelfia La verdad también Los vi muy bien Entonces La verdad te digo O sea hay que tomarlo Con precauciones O sea tampoco Ahora va a resultar Que Bradford Es el siguiente Y la imagen Yo sé que no Y menos Y menos de un partido De pretemporada Pero vi cosas buenas Vi cosas interesantes Que pues bueno Al final Obviamente Pues todas complican Porque están en la En la conferencia De nosotros Pero pues creo Que puede estar bueno O sea creo que La conferencia Se va a poner Muy interesante Yo creo que Y referente Por ejemplo A lo que pasó Hoy en la mañana Con Cora Cambiando un poco El tema De lo de mi equipo Yo Creo que Es la primera vez Que notamos Una decisión Donde el dueño No influyó Pues influyó Bueno no sé Si le diste un reportaje Que lo querían cambiar Si pero al principio Todo lo que fue Desde que lo nombraron RG3 Titular en febrero Hasta que La NFL Dictaminó Que si estaba O sea Al final Yo creo Ya leí Yo he leído Todo lo que pasó En la semana La NFL Extraoficialmente Les dijo No tiene problema Griffin En un comunicado Pueden En lo que sea El reporte oficial Escrito Ya lo vimos Puede seguir entrenando Entonces Entrena toda la semana Y a lo de los trancasos Con un neurofísico Ya no es un neurólogo El neurofísico Fue el que determinó Independiente No estamos Una o dos semanas Entonces Aunado a eso Más declaraciones De Griffin En la semana Etcétera Etcétera Orillan a que esto pase Ahora A mi me queda claro Que el dueño Y el gerente general En ningún momento Quieren o quisieron Porque los hace ver Como estúpidos Que Griffin No fuera titular Ellos pelearon A todo momento Pero Ahora sigue Como dicen Viendo el vaso Medio lleno La decisión De hoy en la mañana Donde Gruden dice Mi titular Es Cousins Ojo A mi no me encanta Cousins O sea Creo que La verdad Yo me hubiera ido Con Kurt McCoy O sea Ya si hubieras dicho No yo no No te voy a decir Porque Es un slinger Al final Lo interceptan mucho Yo entiendo Que las circunstancias En las cuales Cousins ha entrado A jugar Han sido circunstancias Donde Griffin Se ha lastimado Donde tienes tú Toda la La mentalidad Donde eres El segundo 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 Y el hecho De que ahorita Le digan Bueno vas De titular Ellos están pensando Que su confianza Vaya a ser mejor Etcétera Etcétera Se ha visto Pero Lo que El mensaje De hoy en la mañana Me dice Es que El dueño Ya no está A cargo La decisión Del día de hoy De sentar A Griffin No fue una decisión Fue una decisión Del gerente general Que entró Esta temporada Y del coach O sea Al final Ellos son los que decidieron Y normalmente Eso no pasaba En Washington Siempre decidía El dueño No estoy muy de acuerdo Tú no crees Que eso dejó O sea La decisión de hoy No 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 O sea Yo creo que El dueño Si interviene Pero yo creo que Interviene Pues lo que normalmente Intervendía Intervendía un dueño O sea Al fin y al cabo Cuando estaba Shanahan Él tomaba Todas las decisiones Pero nunca lo dejó Sentar A RG3 Nunca Eso si El dueño Jamás en la vida Permitió Que a Shanahan Hiciera No no Yo lo entiendo O sea Yo lo que Lo que si Dentro de lo que leí Que Si la decisión Que tomaron hoy Es la que Sienten que es la mejor Para la franquicia Entonces no entiendo El por qué no cambiarlo No lo pueden cambiar Si Se atontaron Le dieron el 5 Más o menos O sea Si entiendo La cláusula De que el contrato Del 16 Solo está garantizado Si se lastima Y todo Pero pues Tú no puedes cambiar A un jugador Solo pensando Que se va a lastimar Me queda claro Que es un jugador Que ha tendido A lastimarse Si hubieras que apostarle Por eso Pero entonces Pues sal al mercado Y ve que te ofrecen O sea La postura No Yo de lo que leí Hubo varios equipos Interesados en cambiar Y al final Obtuvieron resistencia Del dueño Y fue por lo cual No empujaron Un poquito más Otros equipos Otros equipos Ofrecieron Ofrecieron Ni ofrecieron Por la cláusula De la que estamos Platicando Eso lo entiendo Pero bueno Eso era antes De la decisión Que tomaron hoy O sea Yo creo que Si la decisión De hoy La tomaron Tranquilo Yo creo que lo deben De cortar O lo deben De cambiar Yo creo que No tiene por qué Estar en el equipo Yo tampoco O sea Yo creo que Si está en el equipo Les va a generar Tal distracción Que va a ser Contraproducente O sea Me queda claro Que a veces No cortas Un jugador Que crees Que te puede ayudar Porque al final Y al cabo Yo creo que En cuanto a ser Coreback Yo creo que Es el mejor De los tres Mentalmente Igual Y no lo es Pero físicamente Yo creo que sí Entonces A lo que voy es Si durante Cinco años O cuatro Nunca se ha quedado Callado Yo creo que Ahorita Si no lo cortan Y lo dejan Como segundo Se va a quedar menos Entonces yo creo Que te va a generar Una Ahora cortarlo Se me haría Completamente tonto O sea yo la verdad Yo estoy seguro Que hay un equipo Allá afuera Desesperado Por un core Que está dispuesto A aventar Un volado A que no se va a lastimar Y eso Ahora También podría Igual y negociar Algún tipo de cambio Donde renegocien También el contrato Yo creo que es lo que Va a acabar pasando Le va a decir Mira tu cláusula Esto ya valió gorro Vamos a empezar Todo de cero Entonces Entonces vamos a Negociar Tu cláusula Donde igual Y le puedan dar Le damos salida Sí pero está bien O sea la verdad Es complicado Es de flojera Yo estuve un poco Sorprendido de la decisión Pero al final La entiendo En base a todo Lo que pasó La semana pasada De lo de la conmoción Y eso O sea como que sonó Se vio muy extraño O sea como que siempre Hay una línea Y la línea Más o menos Es la misma O sea aquí como que Parece que le decían Que sí El equipo decía Que sí De repente Y de la nada Se salió De la nada Salió alguien que no O sea A menos que A menos que No nos No nos estén Informando la verdad No y aparte Él agarra y dice El miércoles La verdad es que No estoy contusionado No me acuerdo Le preguntan Exactamente Según yo Nunca sentí Nunca sentí Cuando es un tema Que para el NFL Es así como El tema de las Fuegos Fuegos Es como que Focos rojos Por todos lados Estoy completamente De acuerdo Entonces Sí pero bueno Es triste Pero yo creo Que la franquicia Tiene que Si de algún Si se tiene Si se va a levantar Algún día Contra quién empiezan Contra Miami En Miami En Miami Ok Hay una Sí les toca su A la línea defensiva Del lado derecho Le toca lidiar No 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 Nada más Nada más Es pregunta Para ver Ahora Creo que yo No sé si viste Juego contra Baltimore La verdad es que No No la verdad Cosing se empezó Mal La primera serie Y la verdad es que Me gustó Cómo reaccionó Contra el primer equipo De una vez De que le interceptaron En la primera serie Ok Cómo reaccionó Con la segunda Siguiente serie Para anotar O sea al final Creo que el hecho De que le den Desde el juego Uno Decirle Este es tu equipo Y te persino Creo que va a tener Algún tipo de seguridad Que en las otras Salidas Que había tenido La temporada pasada A ver Jugó 3-4 partidos Porque Griffin Se lastimó el tobillo Este El año pasado Jugó Porque cuando No es lo mismo Que tú entras Como el back up Back up Tus repeticiones En la práctica Y en los entrenamientos Con el equipo Dos o tres Allá constantemente A ver Tienes dos semanas Para hacer las repeticiones Con el primer equipo Y empieza Si a Griffin Lo tienen en la mira De poder cambiarlo O no Yo creo que el jueves Va a jugar otra vez Un par de series Entonces Y se vio a cosas Muchísimo más cómodas En la bolsa La línea ofensiva Jugó muy bien O sea el año La semana pasada Parecía que eso Gruyere contra Detroit Este Este juego No permitieron Ni una sola captura Jugó Trent Williams Que es la diferencia Máxima Del anclaje De la línea ofensiva El y todos sus millones Y sus millones Que pues si Ni modo Es un gran tackle Es lo que se le pasa Hoy en día A esos jugadores Yo lo pondría Como Tyron Smith No tú así Si al nivel o no Pero ahí está Muy parecido Correcto Muy parecido Pero fíjate Déjame cambiando Un poquito de equipo Me tocó Dentro del juego Que vi el sábado Era Dallas Minnesota Y te acuerdas Que la semana pasada Dijiste que Que te gustaba Entonces pues A mi también La verdad Vi un equipo Bastante complejo Vi un core Un poquito más estable Para un core Bridgewater El segundo año Es que este cuate Se va a haber beneficiado Por Peterson Y Peterson no jugó O sea la verdad Hubo un corredor asiata Creo que se llama Si Mark Asiata Que es el corredor Del año pasado Corrió muy bien La verdad O sea vi un equipo Sólido Estable Bien defensivamente Y bien entrenado Si honestamente Creo que Creo que puede Puede Dar la sorpresa A mucha gente le gusta Minnesota Entonces este Pues puede estar muy bien Muy bien Entonces ¿No? Pues muy bien amigos Pues hemos llegado A la conclusión De nuestro programa Del día de hoy De Elman Cave Gracias por Por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Síganos en redes sociales La semana pasada Estuvimos en el partido Los Diablos Rojos Que rapidísimo mencionamos Perdieron en siete juegos Contra los toros de Tijuana Estamos tristes Pero bueno No gran temporada Hoy arranca el preolímpico Hoy arranca el preolímpico De básquet Estaremos anunciando y viendo También igual Al rato Al rato transmitimos de ahí En vivo Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Hasta luego Bye Radio TV punto MX Presento Subtitulado por Jnkoil